Fue entregado el comedor comunitario que beneficiará a mil estudiantes del colegio José Ramón Bejarano. Esto en beneficio a que como será implementada la jornada única, estos estudiantes deben de tener una alimentación. Es por ello que la Administración Distrital y la Secretaría de Educación encabeza, pensando en estos estudiantes que van a estar toda la jornada educándose en este plantel, adecuó un comedor escolar para que estos pudieran tener... Hoy estamos terminando el restaurante escolar para la institución José Ramón Bejarano, con aproximadamente un área total de 570 metros cuadrados, de los cuales más de 400 metros cuadrados son para el área donde los estudiantes van a tener sus comidas. Este restaurante ha sido hecho con unas especificaciones técnicas muy modernas, muy nuevas, con un sistema de cubiertas termoacústicas, con un sistema arquitectónico exterior, pues que da mucha alegría y de una gran capacidad. ¿Qué recomendaciones le entregan a ustedes a las instituciones y a la Administración en sí, que es a quien están recibiendo? Estamos en un ambiente realmente al nivel del mar, en un ambiente costero, que pues las obras arquitectónicas se deterioran rápidamente, lo cual es conveniente que le pongan mucho cuidado al mantenimiento y las instituciones oficiales no lo abandonen de ninguna manera, ni abandonan la rectora del colegio. Y esa es la recomendación más importante, que hayan recursos para poder hacer el mantenimiento permanente que se requiere y no dejar caer una obra tan bonita como esta. ¿Esto en Buenaventura es la única que se está haciendo de esta manera? ¿Y a cuánto asciende el costo de la inversión? Esta inversión debe ascender aproximadamente alrededor de unos 800 millones de pesos y aquí en Buenaventura es uno de los restaurantes más importantes a nivel escolar y de la mayor capacidad. A ver, encabeza nuestro señor alcalde, Elisa Arboleda Torri, nuestro secretario de Educación. Normalmente estamos aquí presentes recibiendo la obra de restaurante escolar del colegio José Ramón Bejarano para la implementación de su jornada única en el periodo 2017. Normalmente son 732 alumnos que vienen a jornada única aquí en el colegio José Ramón Bejarano. Pero las condiciones en las que reciben quedan a gusto, ¿es algo que se ve muy bonito? ¿Cuáles son las recomendaciones que han recibido por parte de los que están entregando? Muy contentos en el día de hoy, muy contentos porque ha sido una obra maravillosa, está muy linda, todos estamos gustosos de la entrega de la obra y de aquí en adelante solamente queda cuidarla, sí, mantenerla. El llamado para la administración es que este comedor sea dotado, que la institución sea mejorada en sus ambientes, todo lo que tiene que ver con la planta física, que sea mejorada en la dotación de mobiliario, para nosotros poder dar inicio al menos con los requerimientos básicos, para dar el inicio a la jornada única, que por esa razón se hizo la construcción. El llamado a los estudiantes y a los padres de familia es a que cuidemos para conservar y preservar toda la planta física, que no podemos seguir destruyendo, tenemos que cuidar, hay que, el sentido de pertenencia tiene que mejorar ostensiblemente, y a mis compañeros docentes y toda mi comunidad educativa, el llamado es a que estemos pendientes, a que estemos con el ánimo y para que los estudiantes no tengan la oportunidad de hacer daños. Nosotros como docentes nos toca en ciertos momentos ser vigilantes también. Se espera que esa implementación sea beneficiaria tanto para los estudiantes como para los profesores, pero no solo eso, sino que también haya un cuido por parte del plantel educativo, para que este pueda durar hasta que reste el año letivo, y así puedan gozar todos de este beneficio, el cual hoy le presta la administración distrital a esta institución educativa.